Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todas que tengan muy pero muy buen día. La inflación se mantiene muy alta, en agosto fue de 7% y en lo que lleva del año 56,4%. Esto es rigurosamente cierto. Una crisis política entre nosotros suscitó que en agosto, en vez de tener 4, bueno, tengamos 7. Nosotros, de alguna manera, nos produjimos esta crisis. Íbamos camino a tener 3.5, 4, pero las peleas intestinas, las actitudes beligerantes, las renuncias inmaduras e intempestivas, en definitiva, la crisis política nos generó esto. Primero una corrida cambiaria y después una corrida inflacionaria. Nos pegamos un tiro en la pata, dicen en el barrio. Y ahora estamos pugnando por recuperar la estabilidad social, política y económica. A eso está abocado el ministro Massa por estas horas, a quien todos deberíamos darle una mano. No es menos cierto que el resto de las variables económicas también. Alto nivel de actividad, desempleo bajísimo, 6,7%, crecimiento del PBI. Mensual entre el 6 y el 7%. Digo, el gobierno, si bien hay inflación, siempre trata de aplicar políticas compensatorias. Un bono, un IFE, paritarias. Bueno, todas estas son políticas compensatorias para que, si la mano de los poderosos se exacerba, que aparezca el Estado tratando de empatar el partido. Digo, hubo inflación, pero también hubo un Estado que rápidamente salió a asistir a los trabajadores y salió a asistir a los pobres de toda pobreza en particular. Digo, que no miren solo la variable, ¿no? Interesante lo que planteó Alberto Fernández, que si la inflación de Estados Unidos creció de 1 a 10, bueno, quiere decir que creció un 900%, ¿no? Es interesante ponerlo en esos términos. Habrá que seguir trabajando. Ahora, la hipocresía, el cinismo, la mierda, es infinita en el macrismo. Yo le pregunto, sinceramente, los formadores de Precio, ¿a quién votan? ¿De quién son seguidores políticos? ¿A dónde se reportan? Se reportan en el macrismo. Las cuevas financieras que reclutan arbolitos. Los dueños de las cuevas. ¿Son militantes de Juntos por el Cambio? Se reportan ahí políticamente. Se benefician de sus posturas. Bueno, no seamos hipócritas. Si los formadores de Precio y los dueños de las cuevas son del macrismo, viste, tengamos un poquito de mesura a la hora de culpabilizar al frente de todos de la tragedia de la inflación. Hay que hacer cosas, hay que seguir laburando, pero ustedes saben que hay una situación mundial que generó la guerra y paralelamente el aumento del precio de la energía y de los alimentos, fundamentalmente. por eso no nos dejemos atropellar, ¿no? Por otro lado, seguimos con la investigación que hoy mantiene en vilo a todo el país, ¿no? Los copitos estaban solos, son una manada de loquitos, o los copitos tienen jefatura política y financiamiento. Yo cuando se ha revelado por estas horas que los copitos le pagaron a uno de los pibes un millón setecientos mil pesos por un trabajo de carpintería. Digo, ¿qué mesa, qué silla, qué mueble, qué placar vale un millón setecientos mil pesos? Digo, a mí no me sorprendería que los mismos caputos que coimearon a José López por la obra pública o que le pusieron nueve millones de dólares en la valija sean los mismos que hoy están financiando a esta manada de loquitos. A mí no me extrañaría, ¿no? No sé a vos, ¿no? Porque siento que, bueno, que nos ponen o nos tratan un poco de idiotas, ¿no? Parecen un grupo de marginales con con la cabeza quemada, la cabeza partida por la prédica del odio de los viales, los majulos, los leucos, los canosas. Bueno, toda esa canterva de gente que que dice cosas terribles, ¿no? y que que, bueno, fueron construyendo el odio. Yo el otro día pasé un video en Twitter donde estaban pegados 30 insultos seguidos dicho por los principales este comunicadores de los medios hegemónicos al servicio de Macri, ¿no? De Macri y de Mañeto. Es interesante que los mismos que que generan el golpe inflacionario y la devaluación después sean los que culpan al gobierno, ¿no? Hay una Argentina la Argentina del odio que trabaja todo el tiempo para que fracasemos para que nos vaya mal este para que que en general las condiciones políticas para que junto por el cambio pueda volver el año que viene. A Argentina le vienen 10 años de mucha riqueza y y los oligopolios oligarcas los Macri y Mañeto esa porción importante del círculo rojo quiere quedarse con el gasoducto Néstor Kirchner terminado con las minas de litio con los precios exorbitantes los commodities con la Agencia Nacional de Exportaciones con todas las privatizadas que se privatizaron en tiempos de Menem y que el año que viene se le terminan todas las concesiones digo el año que viene ¿quién se va a quedar? Macri y la banda ladrona oligarca o el pueblo ¿no? ¿quién se va a quedar con estos 10 años de crecimiento desarrollo y prosperidad que vienen para adelante? no nos dejemos utilizar seamos hipercríticos y entre todos seamos constructores de la esperanza me encantó me encantó que Alberto Fernández haya sacado un decreto potente sacándole a a todas las empresas del del peaje de la zona norte y la zona oeste todos amigos del macrismo contratos leoninos abusivos que le hicieron un enorme daño al Estado y a los usuarios excelente Alberto Fernández te felicito así te queremos ver todos los días como también me parece extraordinaria la campaña lanzada por el gobierno en televisión donde se están difundiendo las más de 5.000 obras públicas que se están construyendo en toda la República Argentina esta mañana por razones de la vida estuve en La Ferrere es conmovedor hay hay una obra cada 100 metros es extraordinario lo que está pasando por ejemplo en uno de los lugares más pobres del conurbano felicitaciones Alberto Fernández abrazo enorme que tengan muy buen día y muy buen fin de semana abrazo grande para todos Dios abuelo 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 Gracias.